Llenado mi vida de alegría Gracias por ver el video 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 Entonces, ahí al final de la vida, de la existencia, veremos si en verdad somos llamados de Dios Ahí sí, recién Recién O sea, no porque usted sea padre ya No, no, eso no hay que dar nada por sentado Oiga, y usted, bueno, yo he sido, partícipe de algunas misas que usted da, ¿no? Y usted ya más, un cura más moderno, podría ser un padre más moderno Que le mete a la red social, le mete al WhatsApp, le mete dentro de su sermón, le mete esas clases de cosas ¿Cómo así? ¿Por qué lo vincula? Es que tenemos que estar nosotros no alejados de la tecnología Todos esos medios sirven para un trabajo de pastoral Todos esos medios sirven para nosotros poder mejorar la comunicación No podemos retroceder años atrás al telégrafo cuando era difícil la comunicación Hoy tenemos milésimas de segundos que podemos comunicarnos Y igual, transmitir el evangelio, una palabra de aliento Nos ayuda mucho todos estos sistemas digitales ¿Cuál ha sido la formación más complicada que ha tenido? ¿Usted es PHD? ¿Usted es ingeniero? ¿Usted es máster? ¿Usted es cura? ¿Cura o padre? ¿Cómo se dice? Bueno, Wilper más que todo Ya, usted es Wilper Eso es lo más importante, porque a veces, qué padre, bueno, suena feo ¿Qué cura para ese desprecio? Un Wilper, un ser mortal normal Un ser común y silvestre Pero, bueno, usted, PHD, ya dentro de su formación también Porque el ser sacerdote también es una formación, ¿no? Así es Y el PHD, un PHD está a punto de cursar otro PHD Otro PHD, máster, ingeniero, como digo, el tema sacerdotal ¿Cuál ha sido la formación más complicada para usted? El ser sacerdote Porque significa hablar y actuar Hablar y actuar con convencimiento Porque eso es el evangelio Entender el evangelio es volver a interpretar como Cristo lo interpretó Y eso es bastante complicado, bastante difícil Porque hay una dispersión del mundo Igual y las mismas doctrinas van cambiando en la mentalidad del ser humano Ya no es lo mismo como se enseñaba antes la doctrina cristiana Como hoy se enseña Ahora, el tema sacerdotal complicado como tal Pero, ¿hay alguna anécdota, alguna experiencia que le ha dicho Me voy, me voto porque me voto de esto, o no? No, absolutamente nada No me ha llamado aún la atención el mundo No me ha llamado a pesar de las grandes posibilidades que hay Sigo firme como sacerdote Con errores, con debilidades, con valores Sigo todavía aquí Ahora, ¿tristezas a nivel de la formación? ¿Tristezas a nivel del tema sacerdotal? ¿Alguna anécdota complicada? Siempre a nivel de la pobreza económica Algunas de aquellas que hemos sufrido bastante En el seminario mismo, en la formación Porque no hay todos los recursos económicos Entonces, es también una escuela para nosotros Aprender a vivir en la humildad Los que optamos por aquello No obstante, otros viven cómodamente Ya de acuerdo a las exigencias del mundo Tratamos nosotros de adaptarnos a un sistema humilde Tranquilo, con perseverancia Aunque también hay angustia y dolor El mismo hecho de dejar a tu familia De estar lejos El mismo de estar en un convento El mismo de dar un examen para un ingreso a una universidad Es una atención El mismo de ser un pueblerino E ir a un pueblo grande Una metrópoli Es conflictivo Padre Wilper, usted Oriundo del Cantón Caluma Cantón Caluma Cantón Caluma Profesor en la escuela Huayna Capa Así es Era mi Esa fue mi ¿En dónde es Huayna Capa? Huayna Capa es mi escuela Donde yo me formé Mi primaria La secundaria lo hice En el colegio San Gabriel en Quito Y en el colegio Caluma ¿Usted fue docente Dentro de esas escuelas? Dentro de la localidad esa? En Cumbillí, chico Llegué a ser docente Porque fui a hacer misiones allí Y había una escuela unidocente En la presidencia de Rodrigo Borja Y allá fui a dar yo clases Porque allá el maestro no iba Entonces me tocó ahí trabajar ¿Hace qué tiempo es eso? Estamos hablando de hace unos 32 años ¿Usted ha regresado para allá? He regresado, sí ¿Cómo lo he encontrado? Lo mismo que antes Igualito Recuerdo como una anécdota que decía Rodrigo Borja Que iba a dar las computadoras A todas las escuelas Que iban a llegar Pero allá no había ni energía eléctrica No había eso Entonces ahora sigue Irónico, ¿no? Sigue eso Esos pueblitos Siguen esas comunidades Aún más desoladas Porque ya los jóvenes Emigran hacia las ciudades Pero irónico, ¿no? Porque se tiene que dar De acuerdo a la realidad Así es De acuerdo a la realidad Eso es No ejecutar Eso es cuando los líderes políticos No conocen la realidad Entonces sucede Ciertas aberraciones A nivel de dar O entregar algo Padre La juventud Un tema Un tema muy complicado Un tema muy Muy Poco Poco socializado Poco tocado También por el tema De los De los medios de comunicación La juventud Por ejemplo En mi caso Dicen No era tan Tan extrovertida No era tan Tan libre No era tan complicada A relación de la de hoy Las generaciones Siguen pasando Las generaciones Van cambiando Pero ¿Cómo Las madres de familia Como los padres de familia De hoy en día Pueden De alguna manera Tratar de De no perder eso ¿No? O sea No perder el El concepto De la juventud Sana Si Antes hay un proceso Grande A nivel de Psicología Constructivista Del ser humano Antes se enseñaba A todos los seres humanos Ya sea a nivel De las escuelas De los colegios Se enseñaban Los deberes De cada ciudadano Había incluso Una materia De cívica En aquel tiempo Donde se enseñaban Los valores fundamentales Y te enseñaban Los deberes Pero después Vino una mezcla Cuando ya se enseñan Ahora los derechos Entonces la gran mayoría Ahora todos somos libres Y podemos hacer nosotros Lo que queramos Por nuestra libertad Que hay Entonces una falsa concepción Debemos aprender Los deberes Y los derechos Solo así Podemos el deber De responsabilidad El deber De libertad Que es un derecho El deber De exigencia El deber De disciplina Eso lo perdemos Ahora tenemos Que ir a jugar Tenemos derecho Nosotros A ser libres Tenemos derecho A autodeterminarnos Tenemos ahora Actividad física Todo Eso conlleva A que las próximas generaciones Normalmente De jóvenes Se vayan desorientando Que no es malo Tampoco hay que ser Satanizar Está malo Ahora la juventud No, no La juventud sigue siendo La misma que fue antes Lo que antes era Es más Callado Más recatado Ahora Ahora con el avance Igual de la tecnología Nos sentimos Más obfuscados Las situaciones Igual La comunicación No llega al instante Podemos reconocer El bien y el mal Al instante No hay problema Pero si hay Siempre una diferencia Entre La juventud De antaño Y hoy Y también se debe Al progreso De la ciencia Cada uno madura El ser humano Evolución Intelectualmente No es el mismo Que antes Entonces Hay que estar Nosotros también Entendiendo Las nuevas culturas Que se apoderan De los jóvenes Y entendiéndoles Lo que los jóvenes Hoy necesitan Es que les escuchemos Porque varias veces Nosotros Que hemos crecido En hogares Donde nuestro padre Nos habla Nos habla Y callados nosotros Ahora Es lo contrario El joven Necesita Que le escuchemos Para poder cambiar De alguna manera La mente ¿Qué es el ¿Qué es el Tienes que corregir En este caso Para O no tanto A los padres Que arreglar De la ciencia Hay dos Necesos que pueden Hacer Hasta paz Libertad Con responsabilidad Es la vez De la vez De la vez Muy bien Te va a patear La noche Por las días De sal Y por eso De sal De bueno Tienes libertad Y responsabilidad Y eso Lo fundamental Pero ahora Andate A la parra En San Pedro De Bonufo Pero Pero ya Te levantas A mediodía Y yo te tengo En seco Y también El papá La mamá También lo socapa Y lo va a decir Bueno Déjale nomás dormir Al Anthony Hasta más de día Mira que viene Recién dando los exámenes Viene estresado Cansado Pobrecito Déjale un tiempo más Y mejor sírvele Un caldito de gallina Mira que también Es parte de los papás Que no haya La responsabilidad Suficiente En la casa Con respecto a los hijos Y ahí se genera El problema Y cuando ya se quiere Obligar O cuando ya se quiere Corregir A lo mejor ya No se puede estar Un árbol torcido Ya Frondoso Y todo Y lo sano Ya no lo puede Enderezar ¿Edades ideales Para comenzar a hacer eso? Desde los 10 años Considero yo 10 años 10 años de edad Ya el ser humano Debe enfrentarse A las situaciones Del mundo Porque Sabemos que el mundo Es conflictivo Y hoy tenemos que madurar Todavía aún siendo niños Bueno nos describen Dice Gaby Galmeyer Nos manda unos corazones Gaby Naranjo Nos manda unos aplausos Gaby Galmeyer dice Maestro Se debe haber vivido La vida con humildad Para valorar Cada detalle A cada ser humano Para enseñar A valorar Al ser humano Sol grande Wilper Dice Gaby Un beso grande Para mi Gaby Siempre estamos ahí Compartiendo las penas Y las alegrías Te quiero mucho Las penas Y las alegrías Sí Vea Nos describieron Un montón de gente A nivel de toda la De toda la semana Dice Sal Sal Celina Le debe ubicar No dice No obispo No hermanito Todos marchan contigo Tu familia Yo hermanita menor Estamos muy orgullosos De ti Quien Que te has convertido En una persona Que con su humildad Conquista el mundo Quien está pendiente Y piensa En quien más necesita Sin saber de dónde venga Quien no nos da desamparado En los malos Quien no nos da desamparado En los malos Ahí se me va Ahí se me va En los malos momentos Quien nos da demostrado Que cuando se quiere Se puede Eres un gran ejemplo A seguir Mi hombre inteligente Y talentoso Que Dios te siga bendiciendo En como lo he hecho Hasta ahora Deberían decirle Que resuma su vida De cómo empezó Y lo alto que ha llegado Hasta ahora Resuma su vida Me dejó Debe ser Selena 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 Sí Selena Le mando igual Un beso Y un abrazo Es mi hermana menor Selena Sí Es Selena Mi hermana menor Hermana Hermana Y es Blanquita Yo soy café Para que mires La gente No aparece Sí Te mando un beso Ñaña Muy bien Ay mi vida Mírate Ya sabes tú Desde el comienzo Del campo Trabajando Yo Mira que mi historia De la vida Es fuerte No es complicada Por eso Pero si nos va a poder compartir Sí 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 Claro que sí Yo nací en Caluma Terminé yo Mi escuela Huayna Capac Mis padres son De escasos recursos Económicos Campesinos Entonces no podían Ellos hacer De De darme la educación Del colegio Y lo que obté Es yo por Betunar zapatos Yo viajé a Quito Más o menos A los 12 años De edad 12 12 años de edad A betunar zapatos Recién empezando el colegio Así es Betunar zapatos Entonces Permanecía yo Betunando zapatos Entre la América Y la Gasca Frente al seminario Mayor Pero tenía yo A quienes iban Los usuarios A limpiar los zapatos Siempre me quedaba Mirando ese edificio Grande Amarillo Ahí decía Seminario San José Y los señores Me decían Sabe que allá Van solo la gente Que tiene plata Pero en mi corazón Decía yo Alguna vez Debo estudiar Allí Iba así mismo Por al lado De la Universidad Católica Y veía que entraban carros Lujosos Y todo Mi hijo dice Aquí estudian hijos de ministros Aquí no estudia ningún pobre ¿Con quién estabas usted allí En esa temporada? En ese tiempo Con el doctor Granja Es ahora Porque éramos dos Un lojano y yo Que nos iniciamos en la calle En Quito Betunando zapatitos Pero solo Sin familia Sin nada Sin familia Vivíamos en la caleta Un tiempo Donde los padres salesianos Y en la Donde la familia Lutá Fará Es una familia árabe Que nos dio cobijo Aprendimos ahí El arte De atender mesas De botar basura Por la comida Por ayudarnos Mira que éramos De aquí De un cantón Caluma Pobre en ese tiempo A nivel de la provincia de Bolívar Que íbamos a la ciudad grande Con otra forma Con otras interpretaciones De la vida Íbamos a enfrentarnos En esa situación Nosotros Entonces Lo primero era trabajar Para nosotros Poder estudiar en la noche A través de Gracias a Dios Igual Hay gente muy buena En el mundo Que nos tendieron la mano Dice Mira tú estás desperdiciándote ahí Betunando zapatos Y tú puedes estudiar Era la familia Lutá Fará Josef Lutá Fará Que me acogieron Árabes Que me acogieron en su casa ¿Echos cómo hacen ¿Cómo hacen el contacto con ustedes? Porque les veían ahí Sí a través de la calle Mira que haces tú aquí Yo vengo de Caluma Mira esto Ah ya tú estás estudiando Eres inteligente Tú no te desperdices así Tenemos la posibilidad de darte Mira vamos llevándote a mi casa Vamos a verte ahí Un cuartito que hay Donde había unas escobitas Ahí yo me localizé Dije Es suficiente Porque yo soy un hombre Que me adapto No espero que el mundo Se adapte a mí Sino yo me adapto al mundo Y eso es fundamental ¿Me entiendes? Entonces de ahí mira Estudié Me conocí a los padres jesuitas Me llevaron igual para que estudie Conocí Ellos me dieron la parte intelectual El conocimiento intelectual La parte humanista Me dieron los padres lazaristas Cuando éramos niños Nos encontramos con Uno de Amigos de la infancia Era Luis Pachala Luis Pachala Actual asambleísta Sí con este comíamos Guineos asados en Caluma Porque éramos pobrecitos No teníamos Él bajaba de aquí de la sierra Con los papás que eran albañiles Y nos encontrábamos ahí Como niños Y comíamos Y ya cuando éramos jóvenes Nos encontramos Me acuerdo en Lamarín Cada uno desubicado Pachala desubicado Recién llegaba allá a Quito No sabía a dónde ir ¿Qué edad? Le da más o menos De unos 16 años 15 años Y ahí yo le fui llevando A la comunidad de padres lazaristas Usted ya estaba ahí Yo estaba ahí Ellos me dieron la parte humana La formación humana De sentir el dolor de la gente Porque trabajaba Como voluntario En el Eprocomio En la Vicentina Y también En el hospital San Lázaro Que era de los loquitos Ahí nos iniciamos trabajando Después los estudios universitarios Lo hice con éxito Hacía yo Mi trabajo de voluntario Siempre me ha gustado tocar Guitarra Charango Y cosas Entonces En ese tiempo Iba yo a la paz ¿La universidad en dónde? En Quito En la universidad católica En la pontificia Entonces iba Hacia La parroquia La Paz Y ahí estaba Nada más ni nada menos Miguel Ángel Aguilar Miranda De sacerdote Nos conocimos allá Y cuando yo bajaba Para Caluma Ayudar a mis padres En el campo Recibí yo Una información Con el párroco De allí Vicente Miranda De que me estaba buscando Miguel Ángel Aguilar En Caluma Y que quería hablar Conmigo De urgencia Entonces yo bajé Así mismo Vestido de campesino Con botas Y todo Digo Ah Mi guicho ha llegado Me fui a ver Usted ya se llevaba con él Claro Con él Hacía muy amigos Porque yo hacía pastoral Allí en la parroquia ¿Qué es pastoral? ¿Qué es hacer eso? Ir a dar cursos De catequesis Ayudar en la catequesis Ayudar en la música En el templo ¿Entiendes? Reunirnos con los padres De familia Hacer reuniones Y cosas Entonces Ahí Mira que Bajé a Caluma Yo y estaba de espaldas Digo Mi guicho ¿Qué hace aquí? Dice ¿Qué mi guicho? Dice Soy tu obispo Él fue nombrado Obispo de Guaranda Miguel Ángel Aguilar Miranda ¿Entiendes? Entonces ahí dijo Mira Te propongo algo ¿Quieres estudiar Para sacerdote? Digo Mira Yo sé que estudiar Eso es muy caro Digo No Yo estudio Con becas De la universidad Porque en ese tiempo Se pagaba casi 6 millones De sucres Cada semestre En la católica ¿Cuánto? Unos 23 años De usted Sí, sí Yo ya estaba de 17 años 18 años Y iba a cumplir Estaba en la universidad Entonces se pagaba eso Y de ahí dijo Mi obispo De dinero no te preocupes Solamente tú estudia Y ve el lunes Y te mandamos aquí tú Estudiar Entonces la ventaja Fue de que estudié En el seminario mayor Y hice el prepedéutico ahí Y luego pasé Con un examen Riguroso Como esos que hoy Normalmente se hace Para ingresar A las universidades Ya había en la católica Por el 89 90 91 Ya había esos exámenes Eso nos tocó dar Entonces ahí pasaba Mira que fueron Del colegio San Pedro Pascual Todos los de elite Fueron A dar exámenes Más o menos Como 2 mil jóvenes Pero solamente había cupo Para 500 Para entrar como sacerdote Para entrar a estudiar Todas las carreras Si querías arquitectura Si querías teología O filosofía En mi caso Si querías economía Tenías que igual optar Primero por un primer año De filosofía Para que estudies economía Y te calificaba Una máquina Ni siquiera tenía El ser humano Que meter nada ahí Te calificaba una máquina Y te salía Aprobado Y reprobado Aprobado Y reprobado Y gracias Con la bendición De Dios Igual Vi Después de una semana De dar el examen Vi ahí Mira Wilper Saldumbide Aprobado Estoy dentro Dije yo Estoy en la católica Ahí ingresé yo A hacer mis estudios De filosofía De teología Y luego que pedí A mi obispo Miguel Ángel Aguilar Digo mira Me destaco aquí Paga solo la mitad De matrícula Igual porque me exonero Soy buen estudiante Estudié también Psicología evolutiva Estudiaba en la mañana Filosofía Y en la tarde Psicología evolutiva Las dos Las dos carreras Las dos Y terminó las dos Así es Terminé las dos O sea que no hay imposibles No No hay imposibles Por eso Algunos con una carrera Están muriendo Y los jóvenes A veces que vienen Ah es que soy pobre No estudio porque soy pobre Eso es mentira Eso es mentira Primero la pobreza empieza Mentalmente Cuando tú te restringes A llegar con tus sueños Más allá de lo que piensas Entonces restringes Todo aquello Y no dejas que tu cerebro Funcione Se queda ahí estático Ya no se dinamiza Con las cosas del mundo Entonces yo les aconsejo No hay nada Que ustedes No se puedan Superar No puedan superar En esta vida Todo se puede lograr Con disciplina Eso sí Con disciplina Entonces yo me alejé Bastante de lo que son Los vicios Lo que es el cigarrillo Desde muy joven Lo que es el alcohol Porque eso No viene Cuando tú quieres llegar Al éxito Eso te detiene Normalmente Entonces eso Hay que descartarlo Rápido Rápido Algo cuando tú llegas Al éxito Bájate rápido Baja rápido Porque son solamente Milésimas de segundos De gloria Que tienes en la vida Baja rápido Asiéntate ahí Mira la tierra Eso les hace falta A muchos políticos Especialmente en la actualidad Que se bajen rápido Para que puedan hacer algo Así es Porque si no Complicado Cuando decide regresar Como así decide regresar Acá a la provincia de Bolívar A la provincia de Bolívar Ya con ordenado sacerdote Porque normalmente El rector del seminario No daba nada Por mí no daba nada Saldumbí Se pasa solo en la universidad Estudia y estudia Y acá ha hecho el seminario Un hotel Entonces fue uno Que se opuso A mi ordenación sacerdotal Pero mi obispo Miguel Ángel Aguilar Él fue el que dijo No, Wilper se ordena Wilper puede ser rebelde Que yo le conozco Pero es fiel Dijo él Y me ordenó sacerdote Ahí regresé acá Aquí pasaba En San Miguel Especialmente Pasé aquí Gran etapa Como seminarista Pasé aquí Como diácono Pasé aquí Ya como sacerdote Que nos conocimos Por eso conversábamos Con Harold Naranjo Nuestro gerente De que Son años Ya que nos conocemos Con él Cuando la radio Era apenas Un cuartico abajo Y hacíamos por ahí De rezar El ángel Y cosas Miro que he evolucionado Ahora He evolucionado Y eso es importante A pesar de las adversidades Por supuesto De las deudas De las deudas Todavía Bueno que ya están en cero Ya las deudas No, eso es lo Eso es lo Lo importante No, es que creo que Harold está haciendo Como correa Se endeuda Y tapa Esta ¿Usted hizo radio acá? Sí Yo un gran tiempo ¿Qué programa? Nosotros hacíamos El rezo del ángel Especialmente Teníamos ese espacio A las 12 del día Que veníamos nosotros A orar Para potenciar Igual la radio La comunicación Interesante ¿Piensa retomar El tema radial? Sí Si hay esa oportunidad Como te decía Mira esta misa principal Que hay en el IACA Cada 25 de cada mes Sería importante La presencia de la radio Llegar ¿Entiendes? Sería formidable eso Justamente estábamos conversando Con el gerente de la radio Ya se había comprometido A que si también se dan Las facilidades Para poder movilizar Los equipos Por el tema logístico También Porque la idea es tratar De dar un buen servicio ¿No? Sí, sí Lo que eso te hace Si apoyaríamos allá Es con la internet Para que te da Fulvideces Hay comunicación Y se puede hacer Entonces Estimado Harold Todos los 25 Tienen que irse a confesar A confesar ahí ¿No? Bueno Por ya Por el servicio Que presta Yo ya Online mismo Puedo hacerle De dar la penitencia Y te confiesas Por Whatsapp Por Whatsapp Interesante Padre Quería preguntarle Acerca del tema Del santuario Del santuario San Pedro San Pedro De San Pedro De Guanujo Con beneplácito Muchas autoridades Muchos ciudadanos Muchos feligreses Se dieron cita El día de hoy Justamente para poder Presenciar La declaratoria Como santuario A la iglesia De San Pedro De Guanujo Entre micrófonos Estamos conversando Que hay cosas interesantes Hay cosas buenas Hay cosas positivas Pero hay que también Considerar las cosas Un poco Por mejorar Podría decirse Porque no creo Que hay cosas negativas Ni cosas malas Sino cosas que se tendrían Que mejorar Entre ellas Queríamos conversar ¿Qué le parece a usted Del tema El tema ese ¿Cómo lo recibió usted Que la iglesia San Pedro De Guanujo Sea declarada Como santuario? Bueno Primero con Admiración Porque El código De derecho Canónico Es claro Para hacer Santuarios O declarar Santuarios Segundo Por lo que Si bien Es cierto La infraestructura Es tan pequeña Para que quepa Tanta cantidad De romeriantes Que puede haber Que puede haber El tiempo El tiempo Nos lo dirá Si estamos Equivocados O no Y El tercer elemento Fundamental Que es Si es un santuario Pasa a ser regido Por un Por un sacerdote Un rector Del santuario Y deja de ser Ya parroquia Ya fenece El ser parroquia Ya lo que puede hacer En el santuario Usted Es una misita Normal Pero no puede Los demás sacramentos Realizar Entonces tocaría buscar Cuál va a ser La parroquia Eclesiástica Cuatro esquinas Primero de mayo Cuál va a ser La parroquia Porque es como El santuario del huaico Aquí usted no puede Celebrar matrimonios Bautizos No puede celebrar Bautizos Ah la misita Así como Todo romeriente Puede celebrar La eucaristía Eso sí Entonces Pero eso es una vez De la semana Ah sí Todos los días Puedes celebrar La misa Tú en el santuario Eso no hay problema La cuestión es Los demás sacramentos Ahora Yo no sé Si esto sea Para que La obra Supuestamente Culmen Ya del Administrador apostólico Aquí que está Haciendo Antes que fue Obispo Esquiper Llanes Compañero De seminario Que era En Quito Esperemos que sea Acertado Démosle tiempo Para ver Cómo va Madurando Esa situación No te digo Porque según El derecho Canónico Y según Viendo la Infraestructura Misma Tampoco Sería una Plaza grande Así como El huaico Hacerlo Estarán dispuestos Todos los Habitantes De su Rededor De la plaza Alejarse de allí No creo No considero Eso Justamente ahora El párroco Bueno El que estaba Llevando a cabo La ceremonia Al finalizar Casi ya La misa Daba Daba entender Que hay una Segunda etapa Una segunda etapa De la De la obra En este caso Que se trata De De que ya La plaza El parque Que el parque De Guanujo Ya no sea Para Ya no sea Peatonal O sea Ya no sea Con acceso Vehicular Sino más bien Sea peatonal Sea plaza San Pedro Eso es Claro Que sea la plaza San Pedro Pero Esto no cubre Tampoco la necesidad No No Tampoco Si estamos hablando Nosotros De cinco mil Romeriantes Ahora se hizo Justamente La La misa Campal Claro Es porque No quepa El templo Para hacer Aquello No quepa Lo mismo Sucede En el huayco El templo Se reduce Es pequeño Ante la magnitud De seres humanos De fieles Que llegan Hacia la misa O sea Cada veintinueve En este caso Se debería Se debería Como en el huayco El huayco Es cada ocho De septiembre Entonces acá Sería cada veintinueve Cada veintinueve De junio Se establecería ya Que es la fiesta Ahí grande En el santuario De San Pedro Esperemos No le digo Que Haya igual Motivación De la gente No se quede Simplemente En la fiesta Normal Entonces Se haya Muy acelerada La decisión Esta Si Especialmente Nosotros Como clero Yo especialmente No sabía No sabía De aquello Lo que si había Es un celo De parte De Alberto Vázquez Que es el sacerdote Allá Porque ya nos lanzó Él una vez En una reunión De que si Que anda poniendo Ahí unos cartelitos De que santuario De que por acá Y ha sido porque Él ha estado haciendo allá Él ha estado haciendo allá Entonces Si nos promoviéramos A hacer santuarios Estaríamos también En la asunción Haciendo santuario Al señor de buen suceso Porque es además Un templo Declarado patrimonio cultural Del ecuador Pero sería Algo ilógico Porque a nivel De logística A nivel De infraestructura No rinde Las condiciones No rinde Y ahora ¿Cuál sería La recomendación Ahí? La recomendación Sería Ya está declarado Está hecho Ya no se puede Retroceder No se puede Maduren eso Maduren Que quizá A la larga No sea una equivocación Que se transforme En una bendición Sea bendito Pero si ya fue una equivocación Eso va a ser Mira Ya es interesante Tener esta clase De aclaración ¿No? Porque mucha gente Ahora Estuvo contenta Estuvo feliz Por el hecho De que ahora Ya es santuario ¿No? Pero Conocen Conocen Hasta que es santuario ¿No? Pero Las Las consecuencias Que eso acarrea Para la Para la ciudadanía Por la iglesia Me imagino Por la iglesia Por la religión católica Interesante Y súper bien Y por el cantón Guaranda También Dos santuarios A nivel de la provincia Muy bien ¿No? Pero Lo que esto acarrea Ya viene un poco Claro Es que De aquí puede ser De que Exista también Que otros Otras Otros cantones Quieran hacer también Su santuario Y están en pleno derecho Porque si Si se mide ¿Cree que lo van a hacer? Puede ser Puede ser Rebeldes Yo también quiero Lógico Yo también quiero hacerlo Y lo pueden hacer ¿Usted en su santuario quisiera? Yo no Porque una Ya sabes Primero La infraestructura No se da Hay que ser realistas Hay que ser realistas Dos La peregrinación Demasiados santuarios También Mengúa Que los fieles vayan Y caminen para allá Demasiados santuarios Ya no vale Se reparten ahí todo Claro A lo mejor Estén pensando ellos Ya en la parte Beneficio costo En lo económico A ver si hay más Hay más ventas Si viene la gente Empieza a venir Pero casi no es Color de rosas El mismo obispo Sabe Que siempre está Quejándose De que del huaico No le reporta nada Que del huaico No hay dinero Entonces no considero yo Que sea por beneficio Económico Queda la parte espiritual Entredicho Que por fe Nosotros vayamos allá Por fe Nos dediquemos allá Hay que ver Al final del día Lo que digo O en el transcurso Del tiempo Como va eso madurando Que va a pasar al final Claro Solo el tiempo Solo el tiempo Es el gran sabio En estas situaciones En estas decisiones De importancia De gran envergadura Que hayan tomado Por supuesto Queremos Margot Pazmiño Dice muchas bendiciones Y que Dios Le bendiga Padre Wilper De delida A veros Dice Futuro obispo Un abrazo Bendiciones Padre Wilper Dice Que opina eso Futuro obispo No 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 Yo soy Y me formé Como soldado raso Siempre Atrás de la O sea No En la primera En la primera fila De la En la primera fila De la batalla Siempre esos puestos Así como te dan privilegio Te dan éxito eclesial En la iglesia También te deprimen También te hacen sufrir mucho Y no Eso es complicado Mejor me quedo Como un simple sacerdote Sirviendo en mi parroquia Para ser obispo Que se necesita Pues nada Pues nada Si voy a por méritos Méritos académicos Ay mira Que fueran Unas eminencias Simplemente a veces Se basan por el cepillaje Como en toda institución El cepillaje Ahí Los mandaditos Por ahí O que defiendan A la iglesia católica Cabalidad Verán que la iglesia católica Dice Esta la iglesia católica Y se olvidan Del principio de Cristo Por eso ya Francisco Les dijo A los A los curas romanos Curitas Vuelvan al evangelio Porque estábamos nosotros Distraídos Con la iglesia Dice La iglesia Por acá La iglesia La iglesia no tiene La última palabra La iglesia no es la dueña De Dios Dios escapa De sus muros Y aquí ¿Quién tiene La última palabra? Aquí En el tema De la iglesia Claro En el tema De la iglesia Ahí El obispo El papa Y cosas por el estilo Pero Ante ellos Escapa Dios Porque Dios Es mucho más grande Oiga Para ser obispo No se necesita Absolutamente No se necesita O sea usted Tranquilamente puede ir De obispo Se puede ser obispo Vas tú allí Pero no Necesariamente tienes que estar ahí Sepilando un poquito Así que mira O sea usted no va a ser obispo nunca No, no, no Eso no ¿Quién nombra el obispo? Normalmente Se manda una terna Conocoy una terna Hacia el nuncio apostólico Y el nuncio apostólico Supuestamente ¿En dónde de eso? Él estuvo aquí El nuncio apostólico En Quito El nuncio apostólico Que estuvo aquí Y vino a mentirles algo A decirles unos requisitos Que hay que hacer Que la persona Eso es mentira Porque a la larga A veces ya se reparten Los puestitos por ahí No olvides que no La iglesia no es democrática Nosotros no elegimos Presidente de la conferencia episcopal Nosotros no elegimos Por ahí Ellos se ponen Allí en Quito Nosotros no No somos Los que elegimos Por eso la iglesia No es democrática Por supuesto Por supuesto Pero si está metiéndose A la parte política La iglesia ¿Cómo no se hace No, no, no La iglesia La iglesia Siempre está En la situación En la política Siempre 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 Es que La iglesia se hace La no La no Siempre Siempre Los acomodos Que se hace A nivel de parroquias Entonces dice Ah, no Este como también Cepillo aquí Este es bueno Defiende la iglesia Me da también Las contribuciones Me da la platita Vaya hacia ese canto Entonces los demás Los que no Somos serviles Estamos y permanecemos Ahí En las parroquias Pequeñas Sufriendo Que nos generan Con alegrías Claro que nos generan Que nos generan Entonces nos generan Normalmente Lo económico Porque La iglesia Igual No olvides que Eso ya es Vos populi De todo el mundo No es algo Que yo lo digo Aquí La iglesia Es una de las De las instituciones Instituciones De comercio Las más grandes Del mundo No Es diferente Que el sacerdote Wilpers Saldumbide Viva en la asunción Y no tenga 500 dólares Para mejorar su cuarto Pero un cardenal En Roma Se gasta unos 12 15 millones De dólares Mejorando su cuarto Las grandes diferencias Ah si 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 Por eso El cristiano Católico Cuando En las misas Son partícipes De las misas Que damos Siempre les digo Miren Tienen que abrir Los ojos Tienen que Ustedes Buscar lo que Verdaderamente Llena No llena La institución La iglesia No te llena Lo que te llena Es Dios Tu espiritualidad Y eso no puede Darte la iglesia Tú lo descubres En el diario Vivid El obispo Designa A quienes Quienes son los sacerdotes Dentro de las Dentro de las iglesias ¿Cuántas hay a nivel De la provincia? A nivel de la provincia Las parroquias Que existen Normalmente Los cantones Igual con sus parroquias Cada Ahora que especialmente En San Lorenzo No hay párroco Atiende el de San Simón Normalmente están En cada parroquia Y los cantones ¿Se reúnen Ustedes Una vez del mes? Claro Nosotros Con los obispos Anteriores Hemos tenido Reuniones Y a nivel De consejo De presbiterio Inclusive Consultas Vamos a hacer Pero últimamente Con El que estaba De obispo Esquiper Nunca Solo sirvió Para manipular La situación Para Decir que Estaba cumplido El requisito De derecho Canónico Nombrado Aquí los consejeros Nombrado Consejo De presbiterio Pero Al fin Él tomaba Las decisiones Solo Corrupción A nivel De la De la Iglesia Acá En la provincia Yo puedo Decir Sí Porque Lo dije Personalmente Al obispo En el huayco Cara a cara Cara a cara Face to face Que tiene Que dar Las cuentas Porque siempre Ha sido Que no hay plata Queremos hacer nosotros Pastoral Proyectos De catequesis No hay plata No hay dinero No hay plata El santuario Del huayco Administrando Él y su hermana No hay plata No hay dinero Pero cuánto Cuánto entra Cuánto sale Cuánto tiene La diócesis De dinero No dijo Eso no se puede decir Porque El derecho Canónico Lo prohíbe Lo prohíbe Y además De que Ya aquí ya saben Dijo ya El consejo económico De bienes Ellos saben Y como siempre Son los mismos El diablo Y sus secuaces Lo que están allí Entonces se presume Que hay cosas Cuando no das cuentas Quiere decir Que hay siempre De por medio Una corrupción Tienes tanta vergüenza De dar cuentas ¿Por qué? El que nada debe Nada teme Por supuesto Nada teme Saque a la luz A la luz pública ¿No? Así es ¿Por qué no pueden rendir cuentas Hasta final? Así es Oiga Hubo un Un problema Justamente Que el tema De las platas Que no había plata Que no había plata Con una escuelita En la ciudad De la primero de mayo No me acuerdo San Francisco Creo que se llamaba Que la cerraron Al final Así es Que la cerraron Porque supuestamente No era rentable No era rentable Pero no era rentable ¿Para qué? Para la curia Que les dé plata Que haya dinero Que haya dinero ¿Cuándo? Mira La iglesia La iglesia Normalmente Para darte Te da a veces Migajas Pero para pedir Por ejemplo Hay colectas Que hacen el óvulo De San Pedro Que múnera Para las misiones Que por ahí Jamás He hecho colectas ¿Dónde queda el principio De la solidaridad? Podría llamarse El hecho de que A ver No es rentable Para mi institución Pero O sea Pero Es justo O sea Queda Queda dinero Con las justas Para que puedan estudiar Los guavos Para pagar Servicios básicos De internet Para pagar a los profesores Que hay para eso Pero no es rentable Justamente para Para otras cosas Así es Eso es que es una pena Pero ahí es del principio Se pierde el principio Es una pena A mí me ha dado Pena Tristeza Porque yo he estado cerca Más que todas las comunidades religiosas Que se han ido Y aquí se fueron las velemitas Del colegio San Miguel Y yo crecí aquí Con ellas Especialmente En la época de seminaristas Aquí Mira se fueron las hermanas De la caridad Ya mucho antes Se fueron las hermanas Lauritas En esta administración Que estaba Esquiper Despechadas Despechadas Se fueron también Se iban a ir ya Las hermanas De la comunicación ¿Quiénes son ellas? Las que están cerca Del SRI Ya Del amigo Se fueron Igual por dinero Siempre Por dinero Siempre Por dinero Que no está No está produciendo Que está pagando demasiado La curia En vez de aportar De ayudar Para que eso crezca Lo disminuye Una de las peores Administraciones Porque es Pésimamente Difícil Muy difícil Esperemos que El obispo Que venga Sea un hombre Sensato Y pueda Hacer lo mejor Y más que todo Oro Para que sea Un obispo Ya De años Que haya estado Porque acá Llegan como Huambritos Recién aprender En esta provincia Pequeña Aprender el arte Y de aquí Como un paso De prosperidad Lo dieron Para Bahoyo Que vaya Ahí decían Redes sociales En redes Mencionaban Que vaya A seguir Haciendo la buena Obra En otra Provincia Que muchas gracias Por todo lo que Ha hecho acá Pero que vaya A seguir haciendo La buena La buena Obra En otra Provincia Por llamarlo Por llamarlo Así Bueno Estamos Son las 19 horas 45 minutos 19 horas 45 minutos Estamos a través De Sonorritmo FM 90.3 Sierra Y 90.7 En la costa Ecuatoriana Había las dos frecuencias Cuando usted Estaba No había No había En ese tiempo ¿Cuál tenía? Solo 90.3 90.3 Ya después 97 Y después ¿Cuál viene? La 90.8 Y a nivel De todo el mundo Estamos en www.radiosonorritmo.com Estamos a través De redes sociales También Estamos por el Canal digital Así No más Queremos agradecer También a nuestros Gentiles auspiciantes La cooperativa Guaranda Limitada El Trigal Bar Restaurante Estamos con el Guaranda Food Bar Y por supuesto Agente de Guaranda Y se nos viene La próxima semana Ya un nuevo Auspiciante Agradecemos Al ingeniero Stalin Vega Que también ha confiado En el programa Y que se va A vincular También Desde la próxima Semana Muchísimas gracias Por esa Sintonía Por esas Interacciones Por esas Reacciones Que tienen Por todos los Por todos los Comentarios Positivos Y también Negativos Que nos ayudan A mejorar Cada A mejorar Cada día Dice Luis Pazmiño La religión Es del opio De los pueblos Un instrumento Más de dominación De los pueblos Pero ojo Una cosa Es la religión La cual imita Al contrario De la espiritualidad Que libera Y está en cada Uno de nosotros Saludos Correcto Correcto Lucho Es correcto eso Mira que Karl Marx Lo decía Y eso La religión Es el opio De los pueblos Porque te permanecía Dormido Si vas Vas a la misa Te dicen Verá señor Usted ha pecado Y está condenado Ya por Dios Y por la iglesia Está condenado Entonces tú sales De ahí frustrado De la iglesia Y no es No hay que confundir Con la espiritualidad Que tú vas Gestionando Solo Es decir Al encuentro Con la divinidad Con la trascendencia Con el sumo bien O como se llame Tú Es tu relación Mira que Cristo Igual lo dijo Cuando los Los discípulos Le preguntaban Señor Y el reino de Dios Es cosita ¿Dónde está? El reino de Dios Está en tu corazón No está en una iglesia Ah mírate eso O sea que No entran al reino de Dios Quienes más van a la iglesia No, no, no No nos confundamos No entran al reino de Dios Los que más comulgan Eso dicen Eso dicen No, no Nada que ver Por eso mira La carta del apóstol Santiago Dijo Muéstrame tu fe sin obras Que yo por mis obras Te probaré mi fe Entonces Hay que ir a la par Y a los monjes Y a los monjes benedictinos Acuñaron una frase latina Hora es labora Hora y trabaja No podemos pasarnos Nosotros solo golpeándonos Del pecho Ahí comulgando Hay que también Dar a conocer A la sociedad Con nuestras obras Lo que somos Como seres humanos Eso va a trascender Oiga Nos preguntan Dentro de su percepción ¿Por qué del olvido De las autoridades Hacia su pueblo? El egoísmo No olvides Que cada uno Nosotros los ciudadanos Debemos ser conscientes Que somos como la escalera El político Nos utiliza como escalones Para subir a un puesto Y de ahí se olvida De nosotros Él está pensando En su ego personal En su beneficio personal Por ello Casi pocos Pocos políticos En el Ecuador Son destacados Por su humildad En Latinoamérica Caribe Por ahí Tenemos por ejemplo A Pepe Mujica Que es un ejemplo De una persona Que llegó al poder Y vea Bajó Pero está igualito Igualito que todos Un ranchito allá Un Volkswagen viejito No necesito de más No necesito de guardias Seguridad De seguridad No necesito que apruebe La asamblea nacional Esta ley Para yo tener guardias aquí A la soberanía mía Es ego A lo mejor Eso es el ego Ese es el ego Ese es el ego Entonces mira Hay hombres También humildes Callados Sobrios Que rápido Ellos interpretan Ese llegar al éxito Como nuevamente bajar Y mirar la realidad Del pueblo Porque es efímero Yo veo por ejemplo Ex asambleístas Que son amigos míos Algunos Que andan por aquí Cabizbajos Por ahí No tienen contacto Con el pueblo Pero cuando eran Autoridades eminentes Señor asambleísta Esta reunión Ahora ya no les invitan Los alcaldes Parquean Ex alcaldes Que están por ahí Paseándose por los parques Ya no Sin pena ni gloria Sin pena ni gloria ¿Por qué? Porque no se hicieron Conocer a través De la obra humana Que sea un hombre humilde Sencillo Como entró Salió No, no Ahora ya Son dueños De 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 Mansiones Edificaciones Mansiones En otras provincias Algunos en otro país Mira Terrenos y cosas Entonces eso se ve Como se fomenta Es el ego personal El ego familiar Porque mi núcleo familiar También que se enriquece Entonces nosotros Vamos siendo siempre Los que Como escalones Permanecemos allí Quietos Incólumes Para que él siga subiendo Suba Suba ¿Algún rato baja? Así es Y esas caídas son graves Y son muy duras Las más dolorosas Así es Por eso si tú llegas al éxito Baja rápido Que te caigas En menos sentido Esa caída El concepto de política Para usted Parte de ayuda La necesidad del pueblo Y al final No se hace eso No, eso no La política La política Política No se La política es ayudar Mira La política es que tú salgas Es el arte de servir Dice un dicho Sales con botas Y vas a ayudar a esa gente En la minga Que están haciendo allá No es el sistema administrativo Burocrático Buro Escritorio En francés No es ese sistema Y usted Ministrando Que vayas usted allá Tiene que ir allá Por acá Y usted como ciudadano Vea, sabe que está por ahí Una cuneta Con bastante tierra Necesito que me limpie Va donde el municipio No, esa no es nuestra Competencia Tiene que hacer la competencia Ya en la prefectura Va a la prefectura No, 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 no Aquí no Es el medio ambiente Va medio ambiente No, no, aquí no Es el cuerpo de bomberos Al fin ¿Quiénes son los responsables? A nadie le importa A nadie le interesa O competencia o no competencia O por lo menos direcciones bien A nadie le interesa Oiga Wilper Saldumbi de 2019 2019 Sacerdote Con la gracia de Dios No, nada más Nada más Nada más ¿Para qué más? Sí, sacerdote Con la gracia de Dios Alcaldías Concejalías Juntas parroquiales Nada de eso Conversaba con Harold Hay dos situaciones Que yo he medido en esto Una A nivel de la población Que nosotros estamos No estamos preparados A nivel de población Para organización No estamos Somos desorganizados Todavía a nosotros Nos gusta la fiesta Antes que el sacrificio De una obra De hacer con impulso Nos gusta la fiesta Entonces eso no funciona Los países Sacrificar un carnaval Por una obra Eso no hacemos Imagínate Eso sería Se cae el cielo Se cae el cielo eso Revocatoria del mandato Revocatoria del mandato Porque no hizo La fiestita Entonces no Así no funciona Y mientras Vayamos nosotros Por este camino así De quejarnos De que no hay No hay recursos Y seguimos derrochando Recursos Y otros están enriqueciendo No de nuestra provincia Sino de las provincias Alerañas ¿Qué nos queda a nosotros? Nada Y el segundo elemento Es el nivel De la formación Del político El político No está formado Discúlpeme Yo he escuchado Discursos de alcaldes Que da una lástima Es decir Tienen que darles Elaborando un discurso Para que lea Para que lea Porque no tiene La capacidad La oratoria La oratoria El convencimiento Si él no tiene Esos elementos ¿Cómo podemos Nosotros Ser representados Ante un gobierno Nacional Se queda callado Allá Como algunos asambleístas Que yo veo en la asamblea Ahí cruzando los brazos Esperando el sueldo Que le llegue Y si Estamos de acuerdo Con Correa No Con Lenin Oiga Se ha tergiversado El tema El tema político A nivel de A nivel de país A nivel del mundo Dice Una vida de lucha Y perseverancia Un verdadero ejemplo De que se puede Sobresalir Pese a las dificultades Se le admite A Padre Por tanta humildad Y sabiduría Su forma De hacer llegar La palabra de Dios Hace cambiar Para bien La forma de vida De los fieles Cristina Silva Cristina Igual Un abrazo fuerte Cristina Si Eso es fundamental Hay que presentar A un Dios cercano A la gente Varias veces Se ha presentado Un Dios alejado Un Dios distanciado Del género humano No Es un Dios Que siempre está con nosotros En las buenas Y en las malas Soportándonos A pesar de las debilidades Que tengamos Está ahí Dios Increíble Vea Cinco para las ocho ya Ya viste Súper motivado Mucha información Información Súper interesante Y sobre todo Sin pelota en la lengua Como tiene que ser Lo que he vivido Y defiendo Es esto Y mira que Es lo que vivo yo Y defiendo Y lo que se le ha dicho En la cara Los he dicho Frente a frente Face to face Y saben Yo no tengo Compadrasgos por ahí Yo no tengo que ver El puestito Que sea como de sacerdote Ya me saque el obispo Yo no temo eso Yo no temo No quiero tampoco santuario No No Nada que ver Nada que ver eso Claro Mira Nada Insisto Wilper Saldumbí De dos mil diecinueve Podría ser un otro Sacerdote Un gusto enorme Un placer haber podido conversar Con usted esta noche En la parte final Estimado Wilper Que le dice a A San Miguel Que le dice a Chimbo Que le dice a Guaranda Que le dice a Chillanes Que le dice a Caluma A Echandía A las naves Y por supuesto Bueno ya dije Guaranda Y a cuantos Cuantos cantones Nos escuchan Gerente Cuantos cantones Cerca de 60 Dice cerca de 60 Son cinco provincias También que nos amplifican Que la mitad Nos está escuchando Interesante Que le dice a todas Esas personas Estimado Wilper Para mí Un abrazo fraterno A cada uno de ustedes Sean organizados Lo importante En la ciudadanía Es ser organizado Cuando usted se organiza Todo Usted puede alcanzarlo Si usted está desorganizado Los politiqueros Vienen como buitres Pescando a río revuelto Y Transformando A lo mejor El amor que hay En la comunidad En odio Porque dividen Distancian Por las ideologías O lo mismo A nivel de iglesia Pueden también Distanciar A nivel de doctrinas Yo soy de tal De tal denominación La mía es la verdadera La iglesia católica Es mentira Dios no está mirando Eso a que pertenezcas A que denominación Sino la bondad En tu corazón Por eso el mensaje Para mí Es que exista Bondad en su corazón A pesar de las debilidades No se sientan frustrados Porque hoy tienen problemas Todos tenemos problemas Solteros y casados Pero sepan que el día siguiente Los casados más Y los casados más Y Harold más Y yo más Igual Todos tenemos problemas Pero sepan que el día de mañana Será un día mejor Si somos propositivos Y nosotros por voluntad Queremos cambiar A la juventud Sigan con sueños Con esperanzas Son el presente No imiten Las debilidades nuestras Potencien Lo que es bueno En el mundo Y perciban Igual el mundo Como todos hemos percibido Como una gran esfera De felicidad De amor Que también hay odio Hay violencia Por supuesto Pero que yo no puedo Generar eso en mi corazón Dejar los malos hábitos Por supuesto Bueno querida Querido Wilper Un abrazo Un abrazo inmenso El día de domingo Nos vemos ahí En la parroquia Ha sido un verdadero placer Un verdadero gusto Haber conversado Esta noche Con El Bueno ingeniero PHD Master Sacerdote Wilper Wilper Eso También Exacto Wilper Wilper Saldombide Ha sido una conversación Súper interesante Para quienes se van enganchando Este momento Vamos ya A culminar La transmisión Sin embargo Usted puede Escuchar todo Puede ver Toda la La entrevista En unos dos minutos Que ya se publica La Se publica nuevamente La La transmisión Interesantes cosas Hemos hablado Un montón de cosas Que usted se va a quedar Con la boca Abierta El rato que El rato que escuche También vamos a tener Un post Post programa ¿No? Con imágenes Acerca de lo que Las principales Cosas que dijo En este caso El padre Wilper Wilper Saldombide Queremos agradecer A nuestros auspiciantes Cooperativa Guaranda Limitada Al Trigal Bar Restaurant Gente de Guaranda Al Guaranda Food Park Hemos transmitido Desde La señal de Sonorritmo 90.3 Y 90.7 Y a través de redes sociales Por así nomás Queremos agradecer También a todo el tema De la producción A través de Chascañahui Films A nuestro gerente Harold Naranjo Y a nuestro productor Fabián Fabián Aroca Nos vemos El próximo Programa Mi nombre Galo del Pozo Chau Vivencia del Espacio Publicitario Chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.